El número es once mil setecientos sesenta y tres uno uno siete seis tres a nombre de Rosalía Tapia. Rosalía Tapia. ¿Ahí está? ¿Ahí lo tienen? Arríbanse para acá, ándele. Rosalía Tapia, por favor. Sí, ahí viene. A ver, dale aplauso a la señora, hombre, por favorcito. Qué bueno. Pásenle, por favor. Felicidades, de veras, a doña Rosalía. Déjenla pasar, déjenla pasar, vámonos. Pásenla, pásenla, hombre. ¿De dónde es? De aquí de Delicia. ¿En qué colonia vive? En el sector poniente. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. ¿Tiene viejo? Dos. Pero no la va a conseguir muy fácil. En ese carrito parada en la esquina, se suben solos. Siempre hay un rondo muy descocido. Y con carro nuevo más. ¿Sabe manejar? No. ¿Y sus hijos? Tampoco. Más rápido va a conseguir viejo. De mano, sí. Para que la lleve y la traiga. Y en carro nuevo, ¿eh? Muchas felicidades, señora. Que le sirva mucho y que sea un patrimonio que ayude a su familia a ser mejor. Gracias. 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 Gracias.